Los vecinos de San Juan en Argentina se vieron sorprendidos esta madrugada luego de encontrar afuera de una casa a un ladrón que sufrió un accidente en el pie al intentar trabajar. El delincuente intentó ingresar a una vivienda que se encontraba deshabitada, sin embargo, al momento de decidió subir por las varillas de la estructura metálica se resbaló y su pie izquierdo terminó perforado por una de estas varillas. Tras varios minutos de un llanto incesante, un vecino lo encontró y le cuestionó sobre su acciones. De acuerdo a varios testigos, este ladrón ya había sido señalado por los vecinos como un ladrón de casa habitación pero no habían dado con su paradero. De acuerdo con Diario de Cuyo los vecinos comenzaron a grabarlo y mencionar que su desgracia era merecida por sus acciones previas. Minutos después decidieron llamar a las autoridades y también a los paramédicos para que fuera atendido. Un vecino decidió captar el momento de sufrimiento que tenía este ladrón y decidió subirlo a las redes sociales para que fuera identificado. Al lugar arribaron paramédicos para darle los primeros auxilios y después fue trasladado a la comisaría número 5 de San Juan. Al no haber cometido dicho delito y no contar con pruebas contundentes sobre los robos previos, el hombre fue liberado horas más tarde, según informó el diario local El Camillita Digital. Fin